Amigo, estás confundido, tripulante, siempre he sido yo, no soy el asesino, no pierdas tiempo conmigo Tú no puedes engañarme, sé quién no eres tripulante, que no digas desparante, ahora todo va a la llave Eres un sencillo tonto, no te atrevas, estás muerto, las balas de mi pistola le caerían bien a tu novia No me entiendes que no hay chance, no asesinarás a nadie, eres alguien, desreciables, hijos dos van a encontrar Y no me decían otros, uno a uno muere, todos tienen el cuchillo tonto, una bala de mi pistola No me importa, no se pida, no me queman, que ni filas, no yo traes tus armas, pero no me aby es el asesino Amigo, estás confundido, tribulante, si has vencido Yo no soy el asesino, no pierdas que vos conmigo Que no mueres, que no llaman, que no mueres, que no llaman Que no digas que es para que se haga todo, pero ya que es para que matare a yo No he sentido ni razón, no piensas lo mejor, te digo yo no soy Para que matare a yo, no he sentido ni razón, vaya aquí, vale, pues no, no digas ya Venalo, llegado, te cuesta, entender, soy tribulante No vas a matarte, y por favor, mando bien y te rayo Mi cara es muy fuerte, lo sabremos una vez cuando te mate No podrás matarte, este encuentro ganaré y van a lanzarte Dilo otra vez y prometo que estás muerto Mírame bien, no tiembla y me te rayo No necesito, al mar con el que devoraré, de mi chance Solo me insinira, para que te entienda, que voy a dar la sila Venalo, llegado, te cuesta, entender, soy tribulante No vas a matarte, y por favor, mando bien y te rayo Venalo, llegado, te cuesta, entender, soy tribulante No vas a matarte, y por favor, mando bien y te rayo Venalo, llegado, te cuesta, entender, soy tribulante No vas a matarte, y por favor, mando bien y te rayo Venalo, llegado, te cuesta, entender, soy tribulante No vas a matarte, y por favor, mando bien y te rayo Ok! No vas a matarte, y por favor, mando bien y te rayo